Muchas gracias por continuar con nosotros. América TV Noticias quiso abrir nuevamente nuestros espacios para que los candidatos a la alcaldía del municipio del Santuario hablaran sobre diferentes aspectos. En esta oportunidad quisimos preguntarle sobre seguridad. El primero de ellos es Juan David Zuluaga. Juan David Zuluaga pretende implementar ayudas tecnológicas para fortalecer la seguridad del municipio, tanto en la zona urbana como en la rural. Que haya 45 cámaras de vigilancia en la zona urbana y en la zona rural, que haya iluminación en puntos críticos. Es muy importante hoy que haya alumbrado público en zonas que el Santuario no tiene, incluso dentro de la misma zona urbana. Asimismo, necesitamos con urgencia ese caimóvil que haga presencia en zonas como el Calvario, en zonas como la Judea, también en la plaza de mercado, en la plaza de ferias, donde hoy tenemos un grave problema de microtráfico y de consumo de drogas. De igual forma, el candidato señaló que la idea de su gobierno sería la cercanía con la gente, para atender así sus necesidades frente a la seguridad. Que una vez a la semana tengamos consejos de seguridad, en un barrio o en una vereda. ¿Todo esto para qué? Para generar gobernanza, un gobierno que tenga confianza y que la gente crea en él, por medio de la institucionalidad, por el respeto de la ley y donde toda la comunidad se sienta segura. La seguridad es una prioridad para nosotros, porque queremos que todos los que habitamos este municipio vivamos con tranquilidad. Es nuestra prioridad. El candidato también indicó que es importante que la comunidad vuelva a confiar en la fuerza pública.